Y que estamos a disposición de la interpelación cuando lo se considere necesario. No va a ser la primera y creo que ni la segunda, ni la última, perdón. O sea, si es convocado usted, acude a explicar. Pero gustoso, compareceremos. Así respondió el ministro del Interior a la senadora de Siremasi, líder del Partido Democrático Progresista, a la propuesta de interpelarlo, y no solo a él, sino también al ministro de la Senat, Luis Rojas, sobre la explosión de una camioneta de la Fuerza de Tarea Conjunta, que dejó dos militares fallecidos en cuero fresco, departamento de Concepción. Nosotros tenemos que rendir cuenta de nuestros actos, ¿verdad? Ojalá que se repita este tipo de invitaciones, ¿verdad? Sobre todo sobre los puntos delicados y sensitivos. Con imágenes de Wesassi, informó Lorena Ponte para ABC Color.